Después que te fuiste de mi vida Me la pasaban guiando con perras Pero mirando mi cel En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora a quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepas que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y le vamos a dar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo como era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas, te lames Ese culo parece una jame Nos separamos pero somos imanes Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hables Después que te fuiste de mi vida Me la pasaba guiando con perras Pero mirando mi ser En vez de estar desaparecida Pero hay un montón de espinos Llegiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con la percose ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Baby, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel